La Tarde 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 Mi amor, te quiero Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te vi, mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te vi, mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te vi, mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía